Jugando Planta vs Zombie 2, pero con plantas que no hacen nada. Estas serían las plantas que voy a utilizar. My name is Gustavo. Me van a pelar la verga, hijos de su puta madre. ¡Mancho tu madre! Unos minutos más tarde. Yo te cargo la Freddy verga. Por pendejo. Prepárate para la cyberfollada. ¡Mancho tu madre! No, ya vale madre. ¡Yepi!